¿Qué tal? Muy buenos días, padre familia, buenos días niños, ¿cómo están? El día de hoy seguimos manteniendo nuestros ejercicios en nuestras clases. Bueno, para toda clase ustedes saben que hay que ir calentando el cuerpo antes de comenzar a hacer los ejercicios y para eso vamos a comenzar a calentar. Yo les pido que el calentamiento puede ser de varias formas. La primera forma puede ser en el mismo lugar trotando aproximadamente un minuto, en el mismo lugar. Tiene usted un poco más, un poquito más espacio, puede ir de un costado a otro costado. Si usted tiene un espacio donde el niño pueda correr, trabajamos corriendo, pero el calentamiento es un minuto aproximadamente, así que vamos a salir trotando por ese minuto. El niño tiene que habernos trotado, que vaya bien el trotado y vamos a trabajar. Vamos a ir trotando. Ahí vamos trotando y vamos trabajando. Muy bien. Siempre después de trotar caminamos un poco. ¿Ok? Ahí vamos trabajando. Ahí vamos a ir trabajando y vamos a ir tirando un poco de piernas ahí y levanta tu rodillas. Ahí levanta. Un poco de rodillas. Levanta. Ahí. Levanta. A ver, meto las rodillas. Miro la rodillas. Mire mi brazo. Ok. Pujo las rodillas. Ahí. Me miene. Ok. Ahí. Soltamos, soltamos, soltamos. Soltamos, separemos pies, metemos codo, ahí estamos, de esa forma, metemos codo, que es el sitio básico de codo. El otro, intercalado. Soltamos, sigamos trabajando. Soltamos, muy bien, ahí soltamos las brazos. Ok. Bien, vamos a golpear, que ya saben la posición de las manos. Golpeamos el costado, golpeamos el otro costado. Ahora vamos a golpear el costado. Ya saben la posición de las manos, ahí. Cierro el puño y siempre con golpeado de frente. Ahora, poniendo cadera. De costado. Mano bien atrás, pegado. Un, dos, dos, tres. Ok, ok, soltamos. Un, dos. Ahí vamos a trabajar, paramos. Bajo, mano, bajo. Y ahí en mi mano ahí. Afuera, afuera, y ahora. Vamos a ir para adentro, vamos a ir afuera primero. Bueno, ahora va a ir. Excelente. Muy bien, soltamos piernas. Perdón, soltamos brazos. Ok. Ahí trabajamos un poco de piernas, ahí. Ahí es donde estamos, ahí. Vamos a ir para adentro y te bajas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Y lo que pasa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, buen trabajo. Ahí es donde estamos. Vamos a ir las piernas. Vamos a ir a la mano, la mano, la planta de los pies y la planta de la mano es ahí. Ahí lo mantenemos. Excelente, muy bien Juntamos los pies atrás B, pero los pies atrás Se llama el zapito Hacia adelante Hacia adelante, hacia atrás Adelante, hacia atrás Adelante, hacia atrás Adelante, hacia atrás Adelante 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 Adelante, hacia atrás 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 Y seguimos Ahí nos detenemos Ahí nomás Estamos ahí Trabajamos Altísimo Trabajamos con los leales de bandera Ahí Vamos a trabajar juntos Y vamos a levantar Ahí nos detenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahí nos detenemos ahí Repasamos unos segundos Y comenzamos En la otra parte Listo Respira para dar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahí ves como le doy Ahí Excelente Muy buen trabajo Trabajamos ahí Luego vamos a estirar Y miren la punta de los pies Ahí de la venta ¿Ven? Ahí Adelante Detrás Miren la punta Ahí Y voy hacia delante Voy hacia atrás Voy hacia delante Y voy hacia atrás Pongo la rodilla ahí Estilo Estilo los brazos Mi cuerpo Se da en las rodillas Y mis brazos Estilo bien Miren la punta de mi pie Como está Ahí Cambio Ahora Miren la punta de mi pie Y estilo los brazos Si el pecho está pegado A la melodía Ahí voy a estirar Ahí voy a estirar Muy bien Excelente Muy bien Bueno Papás Niños Quiero agradecerles Por el trabajo Que están Haciendo con los niños Y Gracias también Por las visitaciones Que mandan Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima semana Nos vemos Y Cuídense Adiós Gracias por ver el video.